Estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque hubo muchísimos accidentes ya en Salta que se pueden prevenir en el caso de que, por ejemplo, en un grupo de amigas, una que esté manejando, diga no. ¿Cambiaron tus hábitos después de la medida? Sí, obviamente sí. O sea, siempre que toque, yo por lo menos no sé manejar. Pero si tengo que hacer el aguante a una que maneje, lo hago. La gente ciertamente a veces aprecia más el auto que la vida, entonces pagarle cuesta. Entonces, bueno, está bien que haya una multa importante y que a la gente le cueste haber violado la ley, porque es eso lo que hace. Y después las tareas comunitarias son fabulosas porque vos ayudando a otro creces inevitablemente, te volvés mejor. Piden ahora muchos tragos sin alcohol, los que, por ejemplo, los que van a manejar piden muchos tragos. Generalmente las chicas no piden más tragos sin alcohol que los vados. Me parece malísima la tolerancia cero. Me parece que el 0-4 está bien, cosa de poder ir a comer una parrillada a algún lugar, tomarte medio vaso de vino. Me parece que no altera nada en lo que es conducir, nada de eso. Así que nada, me parece malísimo la tolerancia cero. No te prohíbe tomar. Lo que te prohíbe es que cuando tomes no manejes. Me parece bárbaro. Por ahí ya la tolerancia cero es como muy exagerada. O sea, como estaba 0,5, estaba bien. O bueno, tenés que tener más control. O sea, porque si estando 0,5 no tenías control, en Peruanes a cero tampoco tenés control. Yo como te digo, donde se tienen que hacer, no se hacen. Me parece correcto esa medida para evitar que, porque ya sabemos, nosotros somos de Buenos Aires y a veces la gente un poco de más, este, hace macanas. Organizarse es crecer y está bueno eso.